ahorita andamos aquí en del soy hoy es el batman day y pues ando buscando cositas de batman aquí en la zona de ropa y si no vamos a ver si hay juguetes vamos a ver si alcanzamos a ir a walmart y a seaps pero bueno comenzamos el programa pues empezamos con el pie derecho miren estas camisetas de los x-men clásico de spiderman porque ya se nos viene la película y pues todo es marvel están muy bonitas lo único que a mí no me gusta aquí desde el sol es de que este tipo de camisas son de 50% de algodón y 50% de poliéster y pues son muy calientes para mí o para donde yo vivo estos son como ideales miren esta de venom o sea para la película de nueva de carnage bueno venom 2 que va a salir carnage ya se está preparando aquí del sol trabajo mucho de spiderman y como siempre se me cae algo miren aquí otras playeras de venom así que si vas a ir al estreno de venom ya sabes dónde comprar y miren qué bonito vídeo o volkswagen o bolsito o medio huevito yo así le decía de chico está muy muy bonito creo que están cuatro mil o cinco mil pesos y esto está casi diez mil pero bueno vamos a lo más importante a ver qué encontramos de batman y que otras curiosidades encontramos mira aquí nos vamos a esta sección y empezamos muy bien miren ese batman bonito aquí de dice multivers ya los habíamos visto pero hoy es día de batman este es basado en las serie animada de batman este al ser de un cómic la verdad no ya tiene rato que no llevo de batman y debo de leer porque antes se veía mucho los cómics de batman me gustó una de las salas que me gustaba mucho fuera de los búhos estuvo muy 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 interesante y este batman verde está muy chido aquí vemos también superman flash y que nos topamos aquí marvel legends de deadpool esta figura está muy bonita y gracias a este como cyborg y pues está bien chida ching ching lán o ching kong aquí pues nos encontramos más piezas de marvel legend para completar este este personaje y pues éste también está muy chida creo que lo bien en un cómic de los 90 pero la verdad de este de x force no no tengo mucho conocimiento miren aquí estos que ya nos habíamos topado en walmart y pues que más hay a miren de spider-man wow y pues ahí vemos también a zycraps y aquí a las de spider-man que no se venden ya llegamos a la sección de dragon boy y miren wow esta figura está bien chido de boba fett yo la quiero pero bueno primero vamos a ver qué más nos topamos lo bueno que hay varias cuando veo muchas figuras de la misma no la parto ni nada pero cuando sí veo que nada más son pocas o una si la parto miren es estas figuritas retro estas de black series que este personaje casi nunca se lo llevan me lo llevan me lo he topado en varias partes este funko está muy chido según esa edición imitada y pues un día real ya resultaron a mí de volver al futuro el doc el doc guau otra figura que quisiera y esto también es edición especial de avatar está muy bonita yo esta caricatura nunca la vi vi que tuvo mucho pegue ahí con la chaviza pero no yo no y miren más figuras de deadpool es como que un paquete especial de puros figuras de deadpool de esos de funko y pues aquí nos vamos topando los de transformer y esta figura de bisward está muy muy chida recuerdo esas caricaturas cuando salió en canal 5 era la hostia o sea que veías así una caricatura por primera vez en 3d o sea y en serio miren esto es también retro están bien padres me remontan a mi infancia ustedes no mis fanfis aquí hay otra que más nos podemos topar aquí ya tenía como unas dos semanas o tres que no venía aquí bien baby yoda bueno grado miren este está más bonito sigo queriendo el que se mueve y todo aquí vemos algunas piezas de hot wheel no veo así como que nada interesante lo mismo de siempre hay mucho aquí en del sol pero ya todo repetido o lo más chido ya no hay y pues estos de maxbox hay bastantes de donde escoger y aquí están los paquetes de 5 este me gustó porque trae una camioneta roja acá para los babies de monster jam este paquete que están chidos de la verdad los carritos que ahí vienen en a miren es el bone shaker creo que es está muy muy chévere y pues de monster jam a no estos son de monster trucks este camioncito me gustó creo que es especial o algo no recuerdo web voy a tener que buscar están está bonito aquí está toda la serie de esta de estos carritos carritos y pues hoy es día de batman miren luego luego lo sabe hacer y la verdad está muy padre creo que esto del ego es de hasbro o si no hay corríjanme mis fanfis y pues aquí también vemos otro de ego de de django no de boba fett pero ya me ando pasando a otra época y estas cabecitas de halo sigo queriendo comprar una pero yo quiero la verde de master shift y pues estos camioncitos me llaman la atención están muy bonitos pero siempre veo que están ahí sin acomodar en esta sección de del sol y pues a ver vámonos a ver qué más nos topamos mis fanfis recordé que aquí cerca de del sol hay un arteli y pues voy a ver si no llegó algo de juguetes y si no pues de aquí a lo mejor me voy a walmart con eso que traigo el tiempo cortado vamos a ver si alcanzo pero bueno síganme mis fanfis pues aquí en arte y miren este carrito guau y la camioneta que esa no la tengo pero me aguante las ganas y estos de star wars son ya como que viejitos y pues está chido toparse eso aquí hay muy poquitos juguetes nos pasamos mejor a sears y si hay buena variedad como este funko que me gustó bastante de esqueleto y pues solamente tomé fotos porque es un lugar pequeño y de los juguetes y pues nunca había grabado ahí dije no me vayan a llamar atención mejor próximamente que ya vea que no me llaman la atención pues ya grabo bien y pues nos topamos estos de moto y pues están muy muy padres también nos topamos de estos casa fantasmas la nueva película que esperamos tanto y nos habíamos topado en liverpool también y pues este monito también de casa fantasmas guau está bien bonito este último me gustó a ver si me lo topo en otra parte que aquí está un poco más caro ya nos vinimos aquí a otros del sol en el centro que aquí es donde ando y pues vamos a ver qué más nos topamos ya vimos que en arte pues no había nada veamos veamos ya saben aquí el big mike perdiendo el tiempo pero acompañados por ustedes así que vámonos mis panfis ya llegamos que es allá miren y como pueden ver se oye de nuevo la musiquita de sen sella de poquina esté tocando pero bueno vámonos en este del sol había otro beetle color rosa y el azul que ya habíamos visto y pues aquí hay más hot wheel si hay bastante surtido pero como ven ya está escogido o como siempre aquí en del sol que se agandallan lo más bueno y miren batman hoy es tu día felicidades de fisher price como ven se ve muy muy chido ahí para sus babies está muy muy bonito de la liga de la justicia y pues aquí la baticueva con robin y batman también de fisher price y miren están en oferta así que vengan vengan ya llame ya a no y miren este batman y robin está chido y está también en oferta 118 pesitos ahí está el joker con harry de queen y pues vamos a ver que hay acá en el fondo veo unos de dragon ball unos funko miren este funko se acuerdan que en el otro del sol estaban los demás pues miren son 5 7 7 figuritas de funko esa esa saga de deadpool y miren si tripio también está bien bonito edición especial y viene hasta con caja protectora así que vale valer una lana unos 600 700 pesitos pero para esas personas que juntan funko pues vénganse a dar una vuelta aquí a del sol que esperan y pues vamos a ver qué más nuestro pago ay 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 ya estufa ya saqué la ya estufa sí que sí vamos a ver cuánto cuesta porque la voy a apartar la voy a apartar mis panfis estoy bien emocionado vamos a ver vale la pena los 800 pesitos para dos dos meses es estar pagando 100 pesitos por semana porque ya saben big mike es pobrecito anda bien gastado pero soy millonario gracias a ustedes porque ustedes son mi gran familia lo máximo y son mi motor de hacer estos videos porque es lo que más me llena la verdad saber de ustedes hacer estos videos y pues algún día a lo mejor nada más dedicarme a hacer estos videos y ya dejar mi otra chamba que me estresa tanto y miren jaja y soy feliz soy feliz tanos también y pues ya llegamos aquí a walmart y ya llegó todo lo de halloween y también este esta película uy pesadilla la navidad o como se llama es este jack ya recordé es el extraño mundo de jack y miren ya están todas las máscaras así si son feos como el big mike se pongan una máscara y digan ay qué guapo te ves big mike ya no te ves tan cachetón y miren ya están todas las máscaras así si no saben esto a mí me encanta halloween es como que mi época más chida para mí y en este perrito está hermoso también es de jack es su mascota y su naricita de de la esta calabaza no 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 estoy feliz bueno son dos épocas navidad y miren batman más playeritas de batman y no están tan caras creo que están en 118 pesos y guau 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 está muy retro esto es talla chica o sea que me queda en la cabeza no más pero está muy muy chévere llegamos aquí a la sección de juguetes y pues otra cosita un batimóvil retro de batman como lo ven está bien chido si tú quieres festejar el batman day pues vente ya te estoy dando todas las opciones para que compres lo de batman este también es de lego pero es así como que más para los peques está muy muy chido son piezas como que más grandes para que no pase nada y pues como ven todo está en oferta así que aprovecha y este me llamó la atención así como que es un reflector o algo y que para que los atrapes no sé está en oferta espero que esté la otra semana el otro fin y me lo llevo para algún vídeo que ando realizando para Halloween que espero poder hacer varios vídeos miren Jumanji Jumanji este también lo quisiera si les comentaba quiero hacer varios vídeos de Halloween espero que mi trabajo me lo permita porque como ven se me ven muchas ojeras y eso pero no he subido tan constante los vídeos pero estoy tratando por todo lo posible y miren que bonito se oye esto uy 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 que chévere y pues aquí nos topamos de estos Adventure Forts este carrito me llamó mucho la atención y pues hay bastante variedad en este Walmart y wow todo me quiero llevar pero no me alcanza este carrito también está muy muy chévere así como que sería el carro de mi abuelo wow que serían como sus gustos un beso al cielo a mi abuelito hermoso y pues también nos topamos este carro deportivo que está muy muy bonito y pues a todos los que les guste este tipo de carros pues aquí está en Walmart o búscalo en tu Walmart de tu ciudad o sea ahorita recuerden están resurgiendo todo porque se están preparando para navidad y pues vayas y apartes los regalos o le digas a Santa hagas tu cartita y le digas que más quieres y pues miren todo lo de He-Man Mini aquí están en este momento yo le mandé la foto a Carlos pero me dice no de esos ya tengo todos y dije ok y miren estos Monster Trucks son nuevos se iluminan en la noche o sea son que cuatro modelos aquí solamente había tres y como ya saben yo estoy coleccionando de estos carritos y pues a lo mejor vengo por uno que me gustó aquí está el trick pack de Hot Wheels cual te hubieras llevado tú mi Panfi yo la verdad me hubiera llevado dos paquetitos que por ahí vi y pues de Hot Wheels ya está bien escogido aquí tampoco hay tanta novedad de lo que siempre hemos visto y miren ahí hay un Batman aquí hay de Ben 10 de entrenando a tu dragón y estos carritos también se ven chéveres muy muy chéveres vamos a ver de Micro Machines siempre he querido comprar uno pero ando buscando uno ¡Ay! ¡Dobre ya estufas! ¡Dobre ya estufas! ¡Sí, sí, sí! vente para acá es un Chase plateado difícil de conseguir y Big Mike hoy fue el día de la suerte este el Batman Day me trajo mucha mucha suerte miren ¡Uh, uh, uh! este sí me lo llevo si me alcanza 149 pesitos y me lo llevo a la casita ¡Sí que sí! pues como vieron mis Panfis valió la pena venir aquí a Walmart en el día de Batman pero no fue nada de Batman fue este un Micro Machines Chase color prata y pues súper contento ya nada más me falta ir a H.E.B. vamos a ver qué novedades hay y qué cosas de Batman encontramos así que acompáñame mis Panfis mis Panfis última parada aquí a H.E.B. vamos a ver qué juguetes hay y pues ojalá que salga algo de Batman para que lo vean y pues si no algo que vea muy vistoso me lo voy a llevar si no pues solamente me están acompañando a ver novedades y a celebrar el día de Batman aunque no te doy nada de Batman pero bueno ¡Vamos! mis Panfis ya saben yo soy dragón profesional y pues antes de la cacería de juguetes me pasé por una nieve que está muy rica es de tiramisú con chocomentas y pues vamos a comer esto y ahorita nos vamos a ver qué juguetes hay aquí en H.E.B. llegando y me encuentro estas preciosuras de pez el Mario, el Luigi y pues de Harry Potter están bien chéveres y creo que solamente 79 pesos o sea 80 pesos allá al fondo se ve el Luigi que hasta ahorita lo estoy viendo y pues aquí está el Harry Potter y no son 78.90 Hot Wheels no hay nada solamente estos carros que nadie quiere y pues qué más hay está algo escogido pero ahí vemos un Joker otro Batman que ya nos habíamos topado ahorita en Walmart y pues hasta un Hulk qué más hay no les digo no hay tanto hay promociones de tres meses sin intereses otro Joker y pues nada de nada el Big Mike sabe que aquí en H.E.B. se batalla para encontrar cosas miren de Dragon Boy aquí sí están miren de Dragon Star me quisiera llevar esos dos ese también ah Rochi otro ya estufas no me lo voy a llevar porque no me alcanza pero este hasta en Amazon está más barato lo acaba de pedir también Carlos y wow o sea ando con todo hoy mis fanfis ustedes me traen la buena vibra ya estufas y miren estas son las piezas que hay y pues hemos llegado al final del video espero que te haya gustado y antes de que nada pase pues viva México a todos los fanfis que sean de México este 16 de septiembre celebramos nuestra independencia mexicana y wow viva México y bueno hoy fue el Batman Day y espero que se le hayan pasado chido con el Big Mike si te gustó el video pues ya sabes que hacer manita arriba compártelo con tus amigos con tu familia con tus grupos en los que estés de Facebook y pues para que crezcamos más y más mis fanfis esto va a llegar a grande yo lo sé porque por ustedes y pues como les digo súper contento de seguir aquí haciendo videos para nosotros porque es para todos nosotros pero bueno ya me extendí bastante este video como unos 20 21 minutos va a ser pero antes de eso la frase de siempre Batman I'm Batman ah no ya saben cuál es bye 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 bye